Música Tú llegaste a mi vida para encendiarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y, 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 con los ojos cerrados que seguí Si yo busqué el dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, viajas al año nuevo de ardiente Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu caminino en otra parte Mientras encuentro el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y no me doy El miedo que buscaste para mí Y, 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 y El tiempo hizo los ojos y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que vence, que creí, que pedí Mientes, viajas al año nuevo de ardiente Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu caminino en otra parte Mientras encuentro el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu caminino en otra parte Mientras encuentro el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Gracias